¡Suscríbete al canal! ¡Reico! ¡Bueno! ¡Y muy enreco! ¡Adiós, la familia! ¡Te han dicho que tienes dueño a caray! ¡Te tiro el dueño, me río! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, te pese más tarde a caray! 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 ¡Esos ojitos se visten! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que siempre lo hacen con ahí la gente de los The Bits! ¡Y a Polara! ¡Arriba la gente de Lima! ¡Para que por! ¡Cuidado, te pese más tarde a caray! 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 ¡Río, río, río! ¡Déjame pasar! ¡Que los niños bravos se quieren matar! ¡Ay, río, río, río! ¡Déjame pasar! Y a mi linda tierra yo quiero llegar Río, 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 déjame pasar Que los niños bravos me quieren matar Río, 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 déjame pasar Que a Cajamarca yo quiero llegar Y cuando me miras te miro, te miro Cuando me miras te miro, te miro Te miras muy enojada, enojada Te miras muy enojada, enojada Cuando me miras te miro, te miro Cuando me miras te miro, te miro Te miras muy enojada, enojada Te miras muy enojada, enojada Con tu nariz arrugada, arrugada Ahora tú te haces la buenaza, buenaza Ahora tú te haces la buenaza, buenaza Con tu nariz arrugada, arrugada Con tu nariz arrugada, arrugada Mírate a las cuatro esquinas, espinas Mírate a las cuatro esquinas, espinas Y ahora no vale nada, hay nada Y ahora no vale nada, hay nada Mírate a las cuatro esquinas, espinas Mírate a las cuatro esquinas, espinas Ahora no vale nada, hay nada Ahora no vale nada, hay nada Arriba en la chamarca y su gente alegre Su gente bailadora, gente chelera, arriba, arriba Qué bonito bailamos señores Cuando me miras te miro, te miro Cuando me miras te miro, te miro Te miras muy enojada, enojada Te miras muy enojada, enojada Ahora tú te haces la buenaza, buenaza Ahora tú te haces la buenaza, buenaza Con tu nariz arrugada, arrugada Con tu nariz arrugada, arrugada Mírate a las cuatro esquinas, espinas Mírate a las cuatro esquinas, espinas Y ahora no vale nada, hay nada Y ahora no vale nada, hay nada Mírate a las cuatro esquinas, espinas Mírate a las cuatro esquinas, espinas Y ahora no vale nada, hay nada Y ahora no vale nada, hay nada ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué sanguecho? Súbete a mi rato y a mi pecho ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué sanguecho? Súbete a mi rato y a mi pecho Y lo baila Cajamarca, señores Arones y mujeres, los brazos arriba Arones y mujeres, los brazos arriba Arones y mujeres, los brazos arriba Dulcegoza, Amoyahí Parchena Guaynare, Treya Díaz Que tienes, que tienes, que te han hecho Súbete a mi brazo y a mi pecho Que tienes, que tienes, que te han hecho Súbete a mi brazo y a mi pecho Que tienes, que tienes, que te han hecho Súbete a mi brazo y a mi pecho Que tienes, que tienes, que te han hecho Súbete a mi brazo y a mi pecho Y nos vamos a Banda Marca El Chico de Vázquez El Chico de la Liza Vámonos a Banda Marca Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? De día estás con el otro De noche pasas conmigo De día estás con el otro De noche pasas conmigo Recordarás dueña mía Cuando quieras olvidarme Recordarás dueña mía Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Que tus ojos me compraron Con el precio de mirarme El cariño, cariñito Esos corazoncitos mentirosos traicioneros De día estás con uno Y de noche con el otro Y la gente Radio Continente Así la celebras aniversario Así lo disfruta su fiesta De gran estilo del diferente Y orquesta Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? Ay cariño, cariño Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? De día estás con el otro De noche pasas conmigo De día estás con el otro De noche pasas conmigo Recordarás dueña mía Recordarás dueña mía Cuando quieras olvidarme Recordarás dueña mía Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Recordarás palomita Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Recordarás palomita Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Recordarás palomita Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Recordarás palomita Cuando quieras olvidarme Que tus ojos me encontraron Con el precio de mirarme Así se baila Así se baila Con el diferente Porque estas son trimposas Señores Oye chiquita La cintera La cintera Oye chiquita La cintera La cintera Oye chiquita La cintera La cintera Ventecita 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 Eso Buena Chato De la lisa Buena música Buenas canciones Esta noche bonita Señoras y señores Para compartir Con todos ustedes Con todos ustedes